El concejal de Arauca busca la autorización de la construcción del Centro de Convivencia del Ciudadano en Arauca. Solo falta la autorización del Ministerio de Justicia para iniciar los trámites. El concejal de Arauca, Freddy Socalagüí, se puso al frente del proyecto del Centro de Convivencia Ciudadano para el municipio capital. Con este centro se descongestionará la inspección de policía, la comisaría de familia. Bueno, de la mano con el alcalde, Fernando Tobar, venimos haciendo la gestión y lograr traerle a los araucanos un Centro de Convivencia Ciudadana. El Centro de Convivencia Ciudadana es un lugar que va a lograr impartir justicia en el municipio de Arauca. Vamos a lograr que la gente tenga acceso a la justicia en nuestro municipio, donde vamos a tener la presencia de las distintas instituciones que defiendan los derechos humanos. Gracias a esta gestión que hemos venido haciendo y a la solicitud que se presentó desde la alcaldía municipal, el mes de febrero logramos que el Ministerio de Justicia le dijera a Arauca que está acto y que pasó la prueba para acceder a este Centro de Convivencia Ciudadana. Estamos esperando cumplir con los requisitos que ya nos dieron. Una vez cumplimos con esos requisitos, esperamos la visita del Ministerio de Justicia, en la cual llegará el Ministerio de Justicia al campo, a los terrenos donde pretendemos hacer la construcción de este Centro de Convivencia Ciudadana. Eso es un triunfo para Arauca, para los araucanos, para la Administración Municipal y para todas las personas que estamos buscando defender los derechos humanos y sobre todo los derechos de los araucanos en esta ocasión. El concejal de Arauca, Freddy Socadagüí, manifestó que el gobernador de Arauca también está interesado y apoyará la construcción de este Centro de Convivencia Ciudadano. También decirle, Carlos, y agradecerle al doctor José Facundo Castillo Cineros, quien también mostró su voluntad de apoyar esta gestión y manifestó que si es necesario la cofinanciación por parte del departamento va a ser posible, porque él lo dijo en su principio que iba a apoyar esto, lo cual con este proyecto estamos logrando darle cumplimiento a algunas metas del plan de desarrollo de Así Todos Ganamos y de Construyendo Futuro. El líder político aseguró que al parecer la capital araucana es el único municipio del departamento que no cuenta con este centro de conciliación. Hoy por hoy no contamos con estas instalaciones y es por eso que se hace esta gestión. Lo que queremos es lograr descongestionar todas estas entidades que defienden los derechos humanos, como es la inspección de policía, la personería, la comisaría de familia, la policía de infancia y adolescencia. Vamos a contar en este centro de conciliación con la presencia de todas estas entidades y de esta manera llegar más a la comunidad, lograr abarcar distintos espacios, que a los araucanos les quede más fácil acceder a estas entidades. Tenemos por parte del municipio de Arauca se tiene focalizado un terreno que es el Banco de Salga, que queda ubicado en el barrio San Luis. ¿Por qué queremos hacerlo en este sector? Porque necesitamos presencia de la institución en ese sector, necesitamos abarcarle espacios y quitarle espacios a la delincuencia, al contrabando, a toda esa mala fama que se ha creado hoy por hoy en algunos sectores del municipio de Arauca. Entonces, teniendo presencia de la institución, vamos a robarle esos espacios y a generar espacios de libre esparcimiento para los araucanos. Por el momento, la Administración Municipal espera cumplir con algunas certificaciones y documentaciones ante el Ministerio de Justicia. En este momento estamos esperando cumplir con algunas certificaciones que el Ministerio de Justicia nos solicitó. Una vez tengamos esas certificaciones, se les envían, esperamos la visita del Ministerio de Justicia aquí en Arauca y dependemos de eso. Creería que eso podría ser entre seis meses y un año. Con este centro de convivencia del ciudadano, ayudaría mucho a descongestionar varias entidades del orden municipal de la capital araucana.